Ay, Rey Varela y su gente Hombre de familia y temeroso de Dios Ay, para que a mi coda así no le falte agua Pa' que dos mil familias tengan su vivienda Solo se necesita un hombre de palabra Por eso votaremos por el Rey Varela Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar Rey Varela lo mejor que le puede pasar al pueblo Codazzi Vamos a votar por Rey Todos vamos a ver Codazzi crecer por los pobres Luchar con justicia social lo podemos lograr Por eso por el Rey lo vamos a votar por Rey Por el transporte gratis pa' los estudiantes Porque en ningún momento abandono a su pueblo Ay, por cuatro mil personas que tendrán empleo Por eso por el Rey todos votaremos Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar Rey Varela lo mejor que le puede pasar al pueblo Codazzi Vamos a votar por Rey Por ver Codazzi más lindo que siempre Y ver viviendo mejor a su gente Por Rey Varela votaremos Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar Rey Varela lo mejor que le puede pasar al pueblo Codazzi Vamos a votar por Rey Todos vamos a ver, podás y crecer, por los pobres luchar con justicia social, lo podemos lograr, por eso por el rey, lo vamos a votar, por rey. Es que el rey sí conoce, las necesidades del pueblo. Compadre o marqueles, tócate el pase de rey Varela. ¡Ay, que está la moda, votando por el rey Varela! ¡Ay, que está la moda, votando por el rey Varela! Por el transporte gratis pa' los estudiantes, porque en ningún momento abandono a su pueblo. ¡Ay, por cuatro mil personas que tendrán empleo! Por eso por el rey todos votaremos. Por el rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar. Rey Varela lo mejor que le puede pasar al pueblo en Codazzi, vamos a votar. El candidato a la alcaldía, Reynaldo Varela, haciendo el recorrido por los diferentes barrios de Codazzi, en el puerta a puerta, dando a conocer su plan de trabajo con la comunidad, rectificando, una vez más, porque es un hombre de palabra. Creo que está mentido. Si no, lo primero que vamos a hacer juntos es la legalización pa' poder llegar al sol. Eso es mejor al que estoy viviendo. No lo vamos a llevar ni al Socorro, ni al Tesoro, ni a La Bosa, ni a Manchique, ni al Centro, ni a la Realiza. Lo vamos a llevar a los barrios que verdaderamente necesitan. En esos, son estos barrios. Estos barrios que es de donde yo vengo, aquí es de abajo. Aquí estoy estudiando a algún joven en la universidad. No, 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 no. Yo estudié con sacrificio. Por eso hoy estamos respaldando las cien becas que dio el alcalde, más cien becas más, para que sean profesionales. Y les vamos a brindar gratuitamente el transporte de mano desde Codazzi a Valle de Valle para Codazzi, para que no tengan que pagar su opinión, que es una lesión. ¿Por qué lo hago? Porque yo también estudié en Codazzi. Aquí estamos caminando en 44 cuadras en Bogotá, para transporte urbano. Por eso lo hacemos, porque la gente que también tiene las ganas, como tú y yo, también. Y el que quiera, aquí en el Sena, ya están proyectos listos como el Negro Savera, que hay de aquí en Codazzi para montar sus sedes, como en las aguas. Nosotros los estudiantes vayan aquí a reyupar o a las aguas. Aquí van a lligar ellos. Tecnico y Tesorobe, que están proyectos que valen 11 mil millones de pesos. Ya lo tienen listos, el Negro Savera, como para hacer, se lo tienen. El que quiera tirar en Codazzi, aquí, veis, que está en la Universidad Popular, en la UNAD, ahí vamos a mantener los rehabilitados gratuitamente en el transporte. Los dos mil mercados que repartió el Unión Municipal, el único y un alcalde del Cesar, que tuvo en cuenta esa población. Así se hayan cojado algunos, que de pronto lo necesitan, pero no como otros que verdaderamente no hay. Nosotros lo vamos a llevar a cinco mil, dos mil y tres mil más. Yo sé que Dios nos va a mantener la fortaleza y nos va a seguir iluminando. Y al pueblo de Codazzi también le va a sonar en la conciencia de que lo bueno hay que mantenerlo. En estos tres años y medio se ha visto la sobra en todas las partes. Esa es la intención de nosotros, seguir con eso. La vía olímpica, un proyecto de seis mil millones. La cancha en el 5 de diciembre. Una cancha sintética, como en el municipal, con su grado y su cubierto. Esos son proyectos que el alcalde nos va a hacer iniciales. Vamos a hacer lo que no puede hacer. Y Dios nos va a permitir llegar a esta vida para que todo eso sea una realidad. Patrón, me alegra saludarlos. Muchas gracias. Me alegra saludos. Mire, la ley 100. Siempre los candidatos hablan de que van a llevar al hospital a un segundo nivel, y están quedando metidos porque no se puede. Pero sí podemos prestar servicios de segundo nivel como lo hacíamos antes de la ley 100. ¿Sabes cuántas empresas hay aquí? Siete o nueve. Nos vamos a quedar con dos o con tres. Pero las que verdaderamente presten el servicio, las otras tendrán 15 de podancia. Si a usted le dan una cita, para segundo nivel, especializada en medicar, se la dan para 30 días. ¿Eso yo? Cuando usted va allá, le dicen, el médico está en cirugía, o está en no sé a dónde, venga, tal día. Cuando usted va, y en lo mejor de estos casos, venga a 100 años. Yo tengo una, hace dos meses en cada copia. Bueno, y cuando le dan la fórmula, de realizarse 5 medicamentos, le dan dos. Venga mañana con nosotros, y usted se aburre. Y nada más de tres o dos, pero al municipio se le ponen los cinco. Sí. Por eso la vamos a meter siempre. Ok. Vamos a prestar su servicio, a segundo nivel. No convertir un hospital que no se puede, porque tiene que estar a una distancia, de otro municipio, de 150 kilómetros, donde hay un hospital de segundo nivel, que va a educar. Aquí estamos a 60. La otra es que tiene que tener 100.000 habitantes, y cuando así tiene 80, no lo cumple. Pero sí podemos prestar su servicio, para que nuestras madres no tengan carro en San Juan, o en San Juan. Aquí. Aquí. Y esas GPS que se van a quedar entre ellas, tienen que asociarse, para enfrentar sus servicios, servicios de ningún nivel. Pediatría, ginecología, medicina interna, pequeña seguridad y ortopedia. Aquí los vamos a volver a enfrentar. Y vamos a llegar, con un nivel móvil, a los barrios generales, a no que tengan que ir a hacerlo, a hacerlo, a ponerle la atención a la preventiva. Llegarán a nuestros barrios, con los médicos, a revisar los números, a los adultos mayores, a todos. ¿Están sanitos? Listo. Haciendo su control. No los vamos a llevar cerca, los vamos a llevar a los barrios, de la calle 20 a 15. Cuando yo hago el discurso de agua potable, el primer barrio, el 15 de noviembre, el estadio, la flora y el obrero. Porque a los tres días, de verme posicionado, como el este, de todas las semanas, le pusimos el agua a estos barrios, que no nos llegaba. El sacudito lo proyectaba para 20 años, llegaba a 25. Ninguno le metió a la mano. Me toca a mí, por favor de Dios, para que sea cortable, y que me llegue el chorro. ¿Usted se acuerda del carro blanco del acero? Ah, lo traigo, cero kilómetros por un 10 de 20. Hoy está archivado, en la bomba del cliente, en la caja estacionaria, le echaron candela, porque se aturaba muchísimo, en este día, para volver a la competencia. Estamos pensando, único que escuché el 25 de dos. El patroa, una vena, un saludo a dos, si se me conoce. Ay, Rey Marela y su gente, hombre, hombre de familia, y temeroso de Dios. Ay, para que a mi Codazzi no le falte agua, pa' que dos mil familias tengan su vivienda. Solo se necesita un hombre de palabra, por eso votaremos por el Rey Marela. Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar, Rey Marela lo mejor que le puede pasar, al pueblo Codazzi, vamos a votar por Rey. Todos vamos a ver Codazzi crecer, por los pobres luchar, con justicia social lo podemos lograr, por eso por el Rey, lo vamos a votar por Rey. Por el transporte gratis pa' los estudiantes, porque en ningún momento abandono a su pueblo. Ay, por cuatro mil personas que tendrán empleo, por eso por el Rey todos votaremos. Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar, Rey Marela lo mejor que le puede pasar, al pueblo Codazzi, vamos a votar por Rey. A ver Codazzi más lindo que siempre, y ver viviendo mejor a su gente, por Rey Marela votaremos. Por el Rey a votar, vamos a ganar, vamos a votar, Rey Marela lo mejor que le puede pasar, al pueblo Codazzi, vamos a votar por Rey. Todos vamos a ver Codazzi crecer, por los pobres luchar, con justicia social lo podemos lograr, por eso por el Rey, lo vamos a votar por Rey. Dios me la bendiga. ¿Cómo va esa novela? ¿La misma, ok? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Me voy a saludar. ¿Cómo está mi vieja? ¿No? ¿Cómo va todo? Es que también está un randito ahí. ¿Aquí? ¿Dónde ven? Sí. Está casi de suya. ¿Quieres preguntar? La romper suya. ¿Qué puede ser de los pisos? El randito, el randito, el randito. Viní de mi, ¿no? No para centro, no para tesoro, no para barroza, no para bebés, no para machicos? ¿Vas a llegar? Los barrios que verdaderamente necesitan esa regula. Este es uno de estos barrios, el barrio 15. Cuando hablamos de la producción, el primer barrio que no lo ven es el 15 porque a los 3 días de verlo se venía como el interés de un brazo a la vida de un 2 de la gente en agua en la 15, al estadio, machique, a las flores, a los brazos, a los brazos, a los brazos, a los brazos después de 25 años, de la 25 años, como lo dejé yo se acuerdan de que estaba un agua de vacío y se lo traje yo, se lo que estaba en la zona de la ciudad el parque, que está ahí, ya se lo vamos a empezar estaba como lo decí yo, cuando quise clonar una nación y ahí se lo venía a Bacal, ¿te acuerdas? bueno, los pobres fue de 25 años, otros alcaldes de los muertos para que volvieran a solos, que es lo que hace y vamos a hacerlo como decimos con los hijos adentro pero con la ayuda de Dios, la suya vamos a hacer el alcaldes, ya lo vamos a hacer como alcaldes desde el primer día vamos a trabajar para eso lo mismo es la salud a los estudiantes que tienen las 100 veces que dio el alcaldes nosotros las vamos a mantener si llegan los alcaldes a las veces no les dan esos estudiantes ya están haciendo el segundo de enero el año entrante, no les dan entonces voy a garantizar esos 100 y voy a dar 100 más y además de eso, los estudiantes los voy a llevar y los voy a salir gratuitamente todos los días para que tengan que pagar los niños con un precio de la presión y en salud vamos a volver a hacer un servicio de salud que es un día, 500 días porque es un día, es un día porque nuestras madres nos han realizado un brazo y nos pagan el centro de la casa sin duda, me alegra saludarla el alcalde está haciendo los tráficos para la titulación si él no alcanza nos hace un proceso primero para el mejoramiento de mi bien que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga ¡Suscríbete al canal!